quien dijo miedo si yo camino con el rey del universo hola familia full life los saluda gilberto daza y con muchísima alegría paso por aquí a contarles que este domingo 18 de octubre nos veremos voy a estar con toda mi banda en vivo y te recuerdo que los servicios serán a las 10 de la mañana y 12 30 del mediodía así que allí nos vemos un gran abrazo chao y